A Cardesa, es un placer para mí también poderla entrevistar en estas tierras tan bonitas, que esto es una tierra tropical, que ya vemos incluso la diferencia de clima que tenéis, que ya el coche llegaba a 21 grados, ¡qué maravilla! Bueno, la verdad que el día es malo porque se ha vuelto a meter la calima, esto no es una cosa muy excepcional, pero la verdad que aquí en la costa tropical se llama precisamente tropical por eso mismo, por el clima que tenemos con 345 días de sol al año, un clima muy, 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 muy suave, y la verdad, bueno, porque esto es una maravilla, ya si habéis venido para acá habéis visto, bueno, todos los subtropicales, las buenas vistas que tenemos también desde aquí, de todos los subtropicales, y bueno, estamos muy agusticos hoy. A Cardesa, dígame a todos los telespectadores, ¿por qué hay que visitar Motril? ¿Pueden teneros qué tenemos que hacer allí? Bueno, pues tienen que venir a Motril, tenemos la mejor gastronomía, bueno, el clima ya lo he explicado, tenemos la mejor gastronomía, no os podéis ir sin probar nuestro pescadito frito y nuestro producto estrella, que es la quisquilla de Motril. Bueno, y además desde el punto de vista cultural, bueno, pues tenemos una oferta muy, muy potente, estamos apostando por el turismo también cultural, medioambiental, tenemos una humedad, la chasca de Suárez, que es una maravilla, una maravilla para avistamiento de aves, en definitiva, que es que Motril lo tiene todo, lo tiene todo. ¿Qué, además de las playas y todas las cosas que tiene allí? Bueno, las playas, excepcionales. Muchísimas gracias, que gracias por atendernos. A ustedes.